Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor Eres el Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres cariño, majestuoso Tú eres fuerte, invencible, si no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres cariño, majestuoso Tú eres fuerte, invencible, si no hay nadie como tú La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El último motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres cariño, majestuoso Tú eres fuerte, invencible, si no hay nadie como tú Tú eres todo